Hola a todos piperos y piperas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Si Johnny Pipa, ya sabéis el canal dedicado a los cómics, el cine, las series y los videojuegos y en concreto en este vídeo voy a hablar de las compras comiqueras que he realizado a lo largo de febrero Es verdad que hay un cómic que es de Reyes, que no me dio tiempo a leerlo porque ya veréis que es bastante gordo pero por todo lo demás es de este mes y bueno, quería compartir con vosotros todo lo que me he comprado y si os parece bien, si os gusta, no, si lo seguís, si no y que os compráis vosotros para compartir un poco opiniones de que es lo que está pegando fuerte entre toda la comunidad Como siempre, antes de empezar, daros mil gracias por verme, muchas gracias por verme y como no, bienvenidos a Si Johnny Pipas Bien, comenzamos con el graperío mensual, la verdad es que me estoy suscribiendo a varias cosas de grapa no he salido a comprar mucho y ahora sí que he empezado a comprar Lo primero que he comprado ha sido el número 4 de Marvel Universe que es un poco enfocado para los críos y bueno, como podéis entender, se lo lea a los críos Este se centra un poco en los Guardianes de la Galaxia en su inicio y la verdad es que, bueno, son cómics muy, muy, muy ligeritos, son para niños Digamos que este se hace como una especie de segunda parte El cómic y esa segunda parte se basa en el primer episodio de la serie Disney XD basada en los Guardianes de la Galaxia No sé si es el primero, pero sí que nos cuenta el origen de cómo Peter Quill conoce a Yondu y cómo pues se convierte en el Star-Lord que todos conocemos a través del theme del universo cinematográfico de Marvel Un cómic ligerito al igual que los otros tres pero bueno, este es el cuarto Sé que está el quinto ya y bueno, mensualmente se hagan otro Pasa que no lo llevo al día porque no me da para más Pero bueno, este está bastante bien Por lo menos nos enseñan a los Guardianes Y el siguiente se centra en los Vengadores Como no De esta grapa no quiero hablar mucho porque voy a hacer un vídeo especial Como podéis entender, de la serie Legion estrenada en FX Y como no, han aprovechado y la obra de Simeon Spurrer La han sacado ahora en 12 grapas que van a ir publicando mensualmente Ya está la segunda, tengo que ir a comprarla pero no me da para más Así que cuando haga el vídeo Legion por lo menos estarán todas las grapas que ya hay publicadas Legion, no os voy a enrollar, pero el dibujo me ha gustado y la historia está bastante bien Por 3,50€ tienes aquí un cómic muy entretenido Nos marchamos a la competencia y hablamos del renacimiento de DC Sigo 4 grapas mensuales, bueno en verdad son 5 o 6, vale Pero bueno, principalmente las que sigo es Flash, Superman, Batman y Green Lantern Tengo el tercero de Flash y el tercero de Green Lantern Y la verdad es que el de Batman y el de Superman aún no, pero tengo muchas ganas No la llevo al día, si es que no puedo De Flash, es decir que los dos primeros números me parecían un poco ligeritos Y en este tercero se ha notado una especie de cambio en el dibujante La verdad es que el dibujo me gusta más Nos cuenta pues como continúa la historia con ese Good Speed Que parece que después de que haya tantos Flashes ahora en la ciudad Pues ahora parece ser que este malo se está intentando un poco traer el equilibrio Y está matando a todos esos Flash que sobran, ¿no? Vemos como Flash con su amigo, con su especie, con mira Esta especie de ligoteo que se ha hecho Una trama muy interesante que empieza a gustarme cada vez más Y es que creo que Flash, bueno, no es que lo crea Flash y Batman hay que seguirlas porque ya sabéis que habrá el crossover de Buton A través de, más o menos por el número 21, 22 Y claro, es que tienes que seguir estas dos series para enterarte un poco Por lo menos yo creo que Flash siempre está metido en todos los líos Cuando hacen el Flashpoint, cuando hacen todas las especies de viajes en el tiempo Flash hay que seguirla Y la verdad es que con este tercer número la cosa cambia A mí me ha gustado, el dibujo me ha gustado y creo que donde antes pensaba dejarla Que es lo que me está pasando con Batman, que no sé qué hacer Con Flash sí que voy a seguirla porque este tercer número me ha gustado mucho Y seguimos con la otra grapa que la verdad es que me ha gustado mucho este mes Los Green Lantern son de mis personajes favoritos y es lo que más me gusta La verdad, creo que sí, que es lo super heroico lo que más me mola Y en este nuevo cómic la verdad es que nos cuentan un poco Ya amplían un poco más porque volvemos a Siniestro con su Siniestro Corps Y vemos además como los Green Lantern, todo el cuerpo de los Lantern vuelve Quedan muy poquitos, quedan como unos 400 de 7000 y pico O sea, van muriendo Está todo muy enigmático Vemos que el nuevo jefe es John Stewart y que Guy Garner está entre ellos Guy Garner mola mucho la verdad Y vemos como todo esto empieza a intentar sobrevivir este cuerpo de Lanterns Y me imagino que Hal Jordan será una parte determinante Sin esto ya sabe que Hal Jordan está vivo y tenemos aquí una batalla épica Los Lantern nunca fallan chicos Si os mola, seguidlo porque en este renacimiento se siguen a la misma altura que siempre Es acojonante Vamos con el número 2 de All Star Batman Reconozco que, bueno, en principio lo seguí por lo que lo seguí Scott Snyder y John Romita Jr. ¿Qué queréis que os diga John Romita Jr.? Pues es que me acuerdo de su Spiderman y se me saltan las lágrimas de la emoción Aquí no hace un mal dibujo También hay que decirlo que hemos tenido un Romita más flojo estos últimos años Aunque es verdad que lo hace un poco a su bola Incluso te recuerda la etapa de Spiderman con Strasinski Es verdad que la historia está siendo un poco rocambolesca Mucho viaje al pasado Bueno, mucho, digamos, nos adelantamos unas horas, unos días Volvemos a hacer unas horas, unos días El presente Están jugando mucho con esto Me imagino que todo esto ganará una vez esté todo ya publicado y lo entiendas todo O si, por supuesto, te compras un tomo cuando lo saquen en su momento Si un tomo o dos Ahora mismo con el segundo número Te lo parten por la mitad La primera historia continúa con como todos intentan liberar a dos caras de las garras de Batman Porque ha puesto que le libere y le paga una cuantiosa cantidad de pasta Y vemos como que ha liado algo dos caras en Gotham No está muy claro y que Batman lo lleva a algún lado No sabemos aún a dónde Vemos que Alfred parece que le está traicionando Vemos también que el comisario Gordon parece que está también traicionando a Batman Está todo muy, muy ahí y lado Y aún no sabemos mucho más, pero la historia en principio a mí me gusta, me llama la atención Y la segunda parte 70 en este nuevo Robin Nos presentan además un enemigo que le parte la badana a Robin Y bueno, pues nos muestra un poco de dónde viene este Robin Qué hace este tío ahora con Batman y el sentido que le quieren dar No está mal, este Duke no está mal del todo Así que poco sabemos por ahora Es verdad que si siguiera de Teptic Comics en Batman también te hablan un poco más Pues sabría más de este nuevo Robin Pero bueno, como no me he leído la guerra de los Robins No sé mucho, pero por ahora All-Star Batman Sí que la considero una lectura que mes a mes me intriga Si fuera cada 15 días acabaría un poco agotado Pero como es mes a mes, lo veo factible Y vamos con los dos números unos que han sacado este mes Ya sabéis la iniciativa esta que están teniendo del número 1 por un euro Me parece increíble, me gusta Incluso Valiant se lo va a copiar ahora cuando empiece con las cuatro grapas estas iniciales Tenemos a Harley Quinn Para mí muy flojo, muy, muy, muy floja Si os mola ese rollo, si os mola Harley Quinn Pues vais a comprarlo, por supuesto Es una especie que quieren hacer una especie de Deadpool De Marvel, pero aquí en DC Y a mí no me gusta el dibujo Pues hombre, no diré que está mal del todo Pero es que tan tan caricaturesco A mí no me gusta del todo Aquí se le va la olla a Harley Y empieza a partir la badana contra zombies Bueno, muy fanservice Muy... no me llama, la verdad Si os dijera que tuviera que recomendarla Yo no la recomendaría En cambio, Escuadrón Suicida pues no está mal Siguiendo la estela de la película Nos plantean pues los mismos personajes Kill Croc Kill el Croc, el Capitán Mumerang Satana Deadshot No sé, ahora nos presentan al Capitán Rick Flag Es un número 1 de todo lo que viene siendo la Escuadrón Suicida Y no está mal del todo Un dibujo, pues bueno Se nota que va bien dibujante Pero aún así se mantiene el tono No sé, esta tengo mis dudas, la verdad Como es una mensual Igual la Siva Además que acaba bastante Dices tú, wow, ahora no me lo corte caras cuando está cogiendo el ritmillo Nos hacen una especie también al final Unas cuantas páginas se le dedican a Deadshot Porque está ahí Porque es un miembro del Escuadrón Suicida Un poco habla de su pasado Y bueno, que queréis que os diga Por ahora Si os gusta Escuadrón Suicida La recomiendo Y si queréis darle una oportunidad Como es un número 1 por un euro Pues también Hay que ver como evoluciona esto Pero si lo hacen bien Pues tenemos algo bastante palomitario Y bastante entretenido Vamos a cambiar de tercio Porque este mes ha ganado por goleada de C Lo siento, pero es verdad Que otros meses sí que compro De Marvel también Pero es que este mes Salvo las dos grapas que he comprado Todos de C Pero hay dos cosas que he comprado Que no Hay varias cosas que no he comprado Que son de C Y una de ellas es una cosa Que me ha encantado Los tres primeros números Del coleccionable Del aniversario De los 70 años De Lucky Look La verdad es que el primer número Creo que eran 3 euros Me parece O 4 euros Pues tenías que comprarlo La fuga de los Dalton Muy bonito Cuadernación holandesa Van a hacer una especie de dibujo aquí Como podéis ver Pero bueno Son 100 numeracos Cada numeraco Cada tomo va a costar 8 euros Y yo imagino que será semanalmente O sea, al mes Pues haceros que tenéis Unos 32 euros No está mal No está mal Pero he de decir Que si no estuviera ya Inscrito a otras colecciones Sí que me metería de lleno Con este Lucky Look Tenemos que el número 1 Era la fuga de los Dalton Por 4 o 3 euros No me acuerdo Así que era compra aplicada Y el número 2 Te vienen 2 Por 8 euros Tenías la diligencia Y el pie tierno ¿Qué queréis que os diga? Esta obra de Morris y Consainy Me gusta mucho No, bueno Había visto película Las películas Cuando en mi época La echaban en Telemadrid Cuando era chico En las cadenas autonómicas Pues me gustaba Lucky Look Lucky Look Mola Tiene un rollito que mola Y Comic no había leído La verdad Esto la verdad Es que me pareció Una auténtica delicia No me imaginaba Que me iba a gustar tanto Y ya os digo Que me da mucha pena No continuar esta colección Si no estuviera Con las novelas gráficas De DC Es que la haría seguro Creo que es una Por no decirte Que es la única manera Tenerlos todas en España Los 100 tomos Que van a ser la colección Tenerlos todos aquí Es muy complicado Y tenerlos en este formato Que está muy bien Sus 8 euros Luego el dibujo Todo está tan cuidado Es que son comics Que tienen A lo mejor son del 60 Cuantos años Una barbaridad de años Y es que te lo lees No notas esa sensación De estar leyendo algo antiguo El humor es fresco Los personajes Todo, todo Es tan bueno Que si no habéis leído nada Compraros estos números Igual os engancháis Yo no me engancho Porque ya estoy hasta arriba De coleccionables Y no solo esto Sino que también Tengo otras cosas De los nenes Pero ya os digo Que esto es una auténtica maravilla Lugilug es una auténtica pasada Y yo De aquí en adelante Si van saliendo por ahí tomos O puedo repescar tomos De segunda mano Me iré comprando Porque es que me ha encantado Me he leído estos tres tomos Y me he quedado con una sensación De que rabia De no poder tener más pasta Para seguir esta colección Que no me aguanto Así que Si os gusta Pues Asterix O este tipo de cómics Si os gusta Lugilug Me estáis de enhorabuena Porque esta es la mejor ocasión De tener toda la obra completa De Morris y Goseini A un precio Para mí Bastante asequible Seguimos con coleccionables Y esta vez nos vamos A un poquito a DC Esto es lo último Ya que me queda feo Aunque bueno Lo otro también se podía considerar DC Pero nada Tampoco Coleccionables Novenas gráficas de DC Tenemos el Lex Luthor La verdad El hombre de Acero aquí Pues un dibujo Muy en la línea De Lieber Melho La verdad Breanna Sarello Nos cuenta aquí Un punto de vista Diferente De nuestro Lex Luthor Como él Trata a ver a sus empleados Como él quiere ser Un buen Ejemplo Para Metropolis Pero que Superman Le echa todos los planes Abajo Porque él es el mal El punto de vista Que tiene Lex De sí mismo Y de lo malo Que es Superman El dibujo Pues Muy en el rollo De lo que viene siendo Esto que le gusta A Lieber Melho ¿No? Esta estética Anual Esta estética Apagada Esta estética De espía De detectivesca Esta estética Adulta ¿No? Y creo que Lo que te cuenta Es muy original Tenemos cameo Pues bueno Tenemos participación Por supuesto Del Batman Del Batman De Batman Tenemos aquí A Superman Por supuesto ¿Vale? Es así Personajes no conocidos Y bueno Tenemos un dibujo Bastante interesante La verdad Es que es un dibujo Bastante particular A mi me gusta Este tono Que tiene Lex Luthor El hombre de acero Y la verdad Es que si os mola Lex Luthor Creo que esta es una obra Muy buena Para conocer un poco Cómo es él Sin estar tan tan metido Con Superman Aunque por supuesto Tiene que salir Pero cómo es él Y qué es su vida La verdad Una obra Que no había leído Y que me ha gustado mucho Así que sí Os recomiendo mucho Esta novela Y esto señores Es una auténtica maravilla Robin año 1 Que es pues más o menos El mismo rollito Que teníamos con Batman año 1 Batman año 1 Me parece una maravilla De lo mejorcito Que he leído de Batman Y Robin la verdad Es que me parece Una auténtica maravilla Tenemos aquí A Dick Grayson Partícipe su primer año Como Robin Como él intenta encajar Con Batman Como quiere Pues eso Los Grayson voladores Están muy presente en él Como es un chico Optimista Alegre Como desentona Con todo el mundo de Batman Como Batman Se ve influenciado Por ese optimismo Y por esa alegría Y como Alfred Pues el aliado fiel De Batman También le choca Todo esto Que en principio Le choca un poco el crío Pero luego vemos Que se va moldando Bastante Al buen rollito Que está trayendo A Batman Incluso le echa de menos Una historia Muy buena Aquí tenemos Un dibujo De dos españoles Javier Pulido Javier Pulido Y Marcos Martín Que por si no lo sabéis Marcos Martín Es el dibujante De Private A Uno de los cómics De Panel Syndicate Que lo creó él Una web cómic Que creó él Que estamos deseando Que llegue aquí a España Pero que por ahora No hay manera Auténtica maravilla Además guionizado Por Brian Kabaugan Ojito Eso cuando llegue De Private A Hay que hacerse con él Sí o sí Y aquí nos muestran Un dibujo Pues la verdad Entre los dos Tanto el canario Javier Pulido Como aquí Lo que nos muestra Marcos Martín Pues es una auténtica maravilla Es un dibujo muy Pues es que es igual Prácticamente incluso Con más color El color es muy bonito Que en año uno De Batman ¿No? Tenemos aquí la historia Del primer año De Batman Tenemos a dos caras Perdón de Robin Tenemos a dos caras Una historia muy entretenida Muy palomitera Bastante gordita además Un precio por 13 euros Te haces con esta novela Y creo que es una auténtica delicia Tenemos además también Que va a salir El Batgirl año uno En la colección Lo van a sacar Antes Si no queréis hacer La colección Lo van a sacar Antes una edición Como han sacado Con Robin Una edición Un poquito Más guay ¿Vale? Pero si seguís El coleccionable No os compréis Batman año uno Digo Batgirl año uno Porque la vais a tener Así que muy recomendable Y vamos con una sorpresa También porque no sabía Que estaba tan bien Esta es la continuación Directa O cuasi directa Del otro tomo De novelas gráficas De DC Que vimos de Batman y Superman Enemigos públicos Aquí tenemos Batman y Superman Supergirl Y la verdad El dibujo de Michael Tunnel Triste fallecido Michael Tunnel Me ha gustado mucho Y Jeff Loeb Como guionista Pues pocas cosas malas Se puede decir de este hombre Tenemos aquí Como nos cuentan Como Batman y Superman De repente Dan con un asteroide En principio viene Krypton Y es donde aparece Aquí Supergirl En todo el ajo Aparece Wonder Woman Que intenta ayudarla Vemos como Batman Receloso Como siempre De lo que pueda ser Esta nueva Kryptoniana Y como Superman Pues quiere acogerla En su seno Y criarla Como si fuera una hija En realidad es prima de él Y quiere cuidarla Y protegerla En exceso Y bajo Incluso De las advertencias De su amigo Batman Vemos también Como se enfrenta Aquí la Trinidad Superman Batman Wonder Woman Además vemos Darkseid Me ha gustado mucho El tono Me ha encantado Cuando apareció Darkseid Cuando han aparecido Apokolis Acopolis Me ha gustado un montón La verdad Os lo recomiendo un montón Si os gusta Batman Si os gusta Superman Queréis ver a su Wonder Woman Queréis ver a Darkseid Queréis ver a Acopolis Y por supuesto Si queréis ver a Supergirl El dibujo Es muy Cachondón Respecto a las tías Tetudas Delgadas En fin Tampoco me van a aparentar Una Supergirl Ahí Lozana Pero creo que es un dibujo Y un color La verdad es que en general Es un tomo muy bueno Que ya os digo que No me esperaba que me iba a gustar tanto Y me ha sorprendido un montón Y seguimos con otro coleccionable De DC Aunque es verdad que este no le voy a seguir El otro estoy suscrito Pero este no Aunque este libro No le tenía a un hijo rojo Del coleccionable De Batman y Superman He de decir que esta obra De Mark Millar Me ha flipado Vale Nos cuenta como Que pasaría Si Superman En vez de aterrizar en Kansas Hubiera aterrizado en Ucrania En la antigua Unión Soviética En plena Guerra Fría Vemos como obviamente Todo cambiaría Lex Luthor intentaría Obviamente Combatir Contra Superman Crear un arma Que pudiera anularla Para que Estados Unidos Prevaleciera por encima De la Unión Soviética Vemos además Como Batman Aquí no es un aliado De Superman Sino que es una especie De anarquista Defensor a la V de Vendetta Contra los intereses De Superman Vemos también a Wonder Woman Vemos también El dibujo Toda la historia Me ha parecido acojonante Sale Lois Lane Que Lois Lane Bueno Es un Next World Vale Es una historia Que no tiene nada que ver Con la continuidad Aunque He de decir Que el giro final Me ha parecido De 10 Me ha encantado Como ha acabado todo Como lo han redondeado todo Y me ha gustado mucho Es decir Que es un puntazo Que aunque sea un Next World Y no tenga nada que ver Con la historia Puedas decir Pues por qué no Me quedo con este Inicio de Superman Muy interesante Un dibujo muy acertado Aquí vemos que La verdad No sé No sabía Sabía que era bueno Pero no creí Que me iba a gustar tanto Me ha parecido muy acertado Lex Luthor Todo Tocan todos los palos Los tocan bien Nos cuentan una historia nueva Y sin perder el espíritu De lo que nos gusta De Superman Muy acertado este cómic Y muy recomendable Para todo Para todo Para todo El mundo Y vamos con los tomos de Image La verdad es que Image Image Yo no sé cómo se dice Cada uno lo hizo de una manera Image Vale Vamos a hablar del primer tomo De Low Es verdad que esto no es actual Pero sí que lo he comprado De segunda mano Porque bueno He comprado tres Ahora os lo le iré enseñando Y esto es una auténtica maravilla Señores Esto es una auténtica pasada Guionizada por Riri Mender Y dibujada por Greg Tocini ¿Cómo os podía hablar del dibujo? El dibujo es un dibujo feo Un dibujo sucio Pero no es feo En el sentido de hacerlo mal Si lo hace mal por momentos Pero es que tiene un color Y tiene una imaginación Y a lo mejor su cara es un borrón Pero lo ves todo en contexto Y dices tú Qué bonito es Es muy difícil Es que es un dibujo sucio Como podéis ver aquí No es un dibujo claro del todo De líneas perfectas De líneas pulidas Pero es que el color Y la historia Te atrapan de tal manera Todo el dibujo El dibujo de la imaginación Muy impresionante Este low Creo que son tres tomos No sé si sigue Continúa o no Es para hacerla Aquí nos cuentan Cómo el sol Se ha expandido tanto Que los humanos Nos hemos tenido que meter Bajo en el fondo del mar Para protegernos De los efectos De este sol dañino Se han creado ciudades Hemos evolucionado Cosa mala Y nos cuentan Cómo una familia En principio Son herederos De un largo linaje Muy importante Para toda la sociedad Civilizada Les ocurren unos hechos Que se ven traumatizados Y como vemos Cómo tienen que ir En busca de sus hijos ¿Vale? Sus hijos se desperdigan Y tienen que ir a buscarlos No quiero contar más Porque creo que es un spoiler Tal es spoiler Low señores Rimender Me flipa Pero es que aquí con Tochini Se marcan una obra Diferente Que va a gustar A muchos de los que os gusta La ciencia de afición Si os gusta la ciencia de afición Tenéis que leerlo Y en fin Solo veo el momento De comprarme los dos siguientes tomos Y si termina ahí Guay Y si no Seguiré a muerte Porque Low Es de lo mejor Que me he leído En hace mucho tiempo Y es que la verdad Las tres obras que he comprado De Image Es que sabía que no iba a fallar Y no han fallado Me he metido también Con este del oeste Jonathan Hitman Y Night Nick Dragota Pepino de obra Señores Esto Sé que mucha gente Que no lo está leyendo Pero bueno Aquí Image Es que vuelve a plantar Donde Es que planta los huevos En la mesa Y se queda solo De verdad Que obras tiene Donde antes Greg Tochini Pues nos hacía un dibujo Más sucio Más así Más Muy bueno Muy en general Muy acojonante Pero es verdad Pero es verdad Que no era tan detallista Aquí sí Aquí Nick Dragota Se marca un dibujo Que flipas Nos presenta una historia Súper extraña No os quiero desentrañar Nada No hay buenos No ves buenos Aparentemente Nos presenta una especie De jinetes del apocalipsis Nos presenta Esta especie De nueva cruzada Una sociedad muy avanzada Como estos jinetes del apocalipsis Quieren De verdad Hacer con el apocalipsis En la sociedad Y como pues Vemos Hay una especie De Endeajero Que va a la suya Y como vemos Su interrelación Con otro Nos presentan A una república china Acojonante Yo que sé Es que me ha gustado Tanto Es tan original No quiero desentrañaros De que va esto Porque creo que os jodería Gran parte de la sorpresa Os diré Que hasta casi el final No vais a entender Muchas cosas Y creo que es de estos cómics Que te deja un montón De preguntas Porque es el juego Jonathan Hickman Ya sabéis que es un tío Que escribe muy lento Que escribe muy pausado Y que al final Lo que busca es eso Dar una historia Muy larga Pero coherente Y que vaya sorprendiendo Poco a poco Espero que esto lo cierre bien Porque empieza muy rocambolesco El dibujo Impresionante Es que el dibujo Es acojonante Los colores Todo esto Es una auténtica maravilla Señores Este del oeste Creo que es Una pedazo de obra De ciencia ficción Que puede gustar A cualquier amante del género Es que no No lo puedo vender Como algo malo Este mes Las tres horas de Image Me han flipado Este del oeste Hay que suscribirse señores Maravilla De las buenas Y vamos con un cómic Que en principio Cuando me lo compré Estaban en la noticia De que se iba Que estaba Pues prácticamente parado El proyecto Que no iba a continuar Pero Parece ser que sí Nowhereman Flipante Vaya noticia chula Erick Stephenson Uno de los editores Uno de los editores jefes Forman una compañía Y esa compañía Y esa compañía intenta Revolucionar el mundo Durante muchos años Revoluciona el mundo Hasta que vemos Como ese grupo Como si fueran los Beatles De la ciencia Va perdiendo fuelle Se tienen que separar Y vemos lo que va siendo De cada uno de ellos Y lo que ocurre Con las decisiones Que han tomado A lo largo de su vida Científicos O por lo menos Un periodo determinado Científico Una historia De ciencia ficción Pura Ciencia ficción Espectacular Dibujazo Pues sí ¿Qué queréis que os diga? No es un dibujo Tan limpio Como a lo mejor El que hace Niki Dragota Pero sí que es un dibujo Que a mí personalmente Me parece muy hipster Muy en el tono De la obra Aquí creo que El guión Es lo que peta De esta obra Es una auténtica maravilla Nos muestran aquí Vemos como luego Empieza incluso El tema super heroico El tema de poderes Es tan rocambolesco Que contarlo Creo que os jodería Un montón la obra Os puedo decir Que si os mola La ciencia ficción Os gusta que os sorprendan Con un cómic Es verdad que los tres Conjunto con este Todo lo de Imich Es muy sorpresivo Pero es que esto Ya os digo Que es una pasada Nowhere Men Señores Si podéis comprarlo Van a sacar el segundo tomo A lo largo de este año En Estados Unidos Espero que llegue aquí A final de este año O por lo menos este año Haceros con él Porque esto Señores De aquí a unos años Será una auténtica Obra maestra Atentos a lo que os digo Y terminamos Con lo que yo también Considero que es una obra Maestra Vale Una de estas grandes Ediciones Uno de estos grandes Personajes De estos grandes cómics Que todos los fans Pedían Y que ahora Lo han traído Planeta Comic Tenemos el primer tomo De Grendel Señores Guionizado por Matt Wagner Se centra Se centra Esto es complicado Hablar de Grendel Son cuatro tomos De este grosor Vale Estamos hablando De 600 paginacas Estamos hablando De 45 euros Esto fue Los reyes magos Se portaron bien Y me lo trayeron Y no me da tiempo A leerlo Porque es un tochal De cuidado Como puedo hablaros De Grendel Como puedo venderos Grendel La verdad es que Grendel Si muchos de vosotros No lo conocéis Ya os diré Que todo es en blanco Y negro Y rojo Los tres colores Predominan durante Toda la obra Pero no es una obra Similar o parecida A otras Es verdad que esto Está muy bien Empezó más o menos Por el 2000 La obra Y lo que nos cuenta Es En este primer tomo Durante las 50 primeras Páginas 40-50 primeras páginas Vemos el principio De Grendel Y su final Vemos como termina Pero es que eso No es lo importante De la obra Lo importante de la obra Es que cada 10 páginas 7 páginas 10 páginas Mini historias Todo esto Son mini historias De 10-7 páginas Salvo al final Que a lo mejor Hay como unas 150 páginas Que es una historia ¿Vale? Durante esas 50 primeras páginas Te cuentan el principio Y el final Y todos los demás historietas Podían encardinarse Dentro de esas 50 páginas Dentro de la vida De Grendel Vemos como Hunter Rose Es un escritor Muy famoso Es un tío Con éxito Es un soltero Pero que por las noches Se pone la máscara de Grendel Y este palo eléctrico Y es el líder del crimen ¿Vale? Es un tío Sin escrúpulos Mata Tiene una especie de código Pero lo suyo Es hacer el mal Le encanta hacer el mal Vemos el motivo De por qué hacer el mal Y por qué quiere continuar Con esa vida Aparece su némesis El agente Arjen El lobo Es un hombre lobo La verdad es que Se deja llevar por sus instintos Y ya os digo Que la obra es un auténtico deleite Os puedo decir Cada dibujo Cada historia Está dibujada Por otro dibujante Y si es el mismo Cambia de registro No verás Dos historias iguales ¿Veis? Aquí ya ha cambiado No sé si se apreciará bien Con los focos Aquí cambia Aquí cambia Aquí cambia O sea Tenemos historias de todo tipo Aquí es súper feo el dibujo Aquí es súper guay Esta es la historia Que os digo De que son Es más larga Que las otras Espectacular Señores Espectacular Contenido adulto Sí ¿Va a gustar a los jóvenes? Pues sí Aunque es un cómic Que hay que leerlo un poco No te puedes meter Grendel del tirón Creo yo que no Yo no me lo he metido del tirón Y lo agradezco Es una obra que hay Pausado Lo bueno que tiene que Como son tantas pequeñas historias Puedes decir Pues para aquí Me leo un poquito Low Y sigo con esto Para aquí Me leo un poquito Nowhere Man Sigo Yo he hecho eso He ido alternando Y por eso he tardado un poquito más En leerlo Grendel es una auténtica maravilla Son cuatro tomos Si podéis ver por aquí Tengo ya el segundo Porque me ha gustado tanto Y últimamente Un ofertón loco De estas locuras Que por 20 euros nuevo Me lo he comprado Y no me lo puedo creer No he comprado Creo nada más barato En mi vida Grendel Informaros antes de lo que es No voy a decir Que os gastéis 45 euros Si no os gusta Aunque yo podía Es una especie De Batman malvado Es una especie De Sin City También ese rollo Sin City A mí me parece increíble El dibujo Es que es tan bueno Las historias son tan buenas Pero ya os digo Que tenéis que leerlo Poco a poco Grendel señores Para mí Una de las obras maestras Que me he leído Una de las cosas Que más me han gustado Cada tomo Es personajes distintos De épocas distintas Este Como ya os he dicho Empieza y termina Las 50 primeras páginas Luego va ampliando Eso es Todo lo que ocurrió En la vida A Grendel Y los siguientes tomos Darte una idea De lo que puede Que te guste O puedes comprar O yo que sé Informarte un poco más En definitiva Daros mil gracias Por verme Muchas gracias Por verme Espero que os gusten Estos vídeos Si os gustan Pues ya sabéis Darle al like Suscribirse al canal Si queréis estar al día De vídeos como este O de los otros contenidos Que hay en el canal Y como no Daros mil gracias Por verme Muchas gracias Por verme Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao familia